Todo lo que te hace ser lo que eres. Bienvenido a Orange. Tengo 100 minutos a cualquier operador por un euro. Orange. Orange. Solo 20 euros. Y esta Navidad dos meses gratis. Orange. Apúntate en el 1414. Orange. En el 1414. Orange. Apúntate en el 1414. Orange. Porque Orange eres tú. Orange. 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 Lóxico. Orange. Hecho en el 1414 y en tiendas Orange. Apúntate en tu tienda Orange. Orange. Tenerlo ya. Orange. Orange. Vente a Fusión de Orange y Internet. Orange. Con... Orange. Hasta 2009. Orange. Orange. Euros. Orange. 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 El móvil que te gusta. Orange. Juntos hacemos más. Orange. Juntos hacemos más. Para ti. Orange. Juntos hacemos más. Orange. Contrata la tarifa. Orange. Orange. Juntos hacemos más. Tú quieras. Orange. 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 Contrata la en tiendas Orange o en el 14... Orange. Las Orange o en el 1414. Orange. Las Orange o en el 1414. Orange. O en Orange.es. Orange. Contrata la tarifa. Orange. Orange. Las Orange o en el 1414. Orange. Orange o en el 1414. Orange. En tiendas Orange o en el 1414. Orange. Contrata la tarifa. Infórmate gratis en el 1414. Orange.es. En Orange.es o en el 1414. Orange. Para todos. Orange. Juntos hacemos la básica. Orange. Orange. Juntos hacemos más. Fácil. Orange. Así de fácil. Orange. Fácil. Orange. Ya ves. Orange. Con la tarjeta al mes. Infórmate en orange.es. En tiendas Orange o en el 1414. Orange. 20 euros al mes. Llama al 1472. Orange. Orange.es. Orange. Fácil. Orange. Orange. Sorpresas en la factura. Así de fácil. Orange. 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 Y elige la tuya. Orange. El 1414. Orange. Tu vida cambia con... Tu vida cambia con Orange. Tu vida cambia con Orange. Por mucho menos. Tu vida cambia con Orange. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!